Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Que en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Y en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar En cuestión de amores nunca he de ganar Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Nada de mí conseguirás Nada de mí conseguirás Nada de mí hacer Nada de mi amor Es que no soy igual Nada de mi amor ¿Sabes? A eso es que se dan A ti por presumir Con su linda figura Yo prefiero algo más Quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure en plástico de estrella fugaz Prepara bien tu alimento, si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre, mal de una noche Que cabe en la mañana Quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Un nada Nada de mí conseguirás Oh, nada, si quieres complacer tu algo Nada más y hacerme a un costado Nada, es que no soy igual Sabes, si quieres mi amor Te tienes que quedar para siempre a mi lado Yo pretendo mucho más Quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure en plástico de estrella fugaz Prepara bien tu alimento, si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre, mal de una noche Que acaba en la mañana Yo quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure en plástico de estrella fugaz O algo que me dure en plástico de estrella fugaz Prepara bien tu alimento, si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre, mal de una noche Que acaba en la mañana Yo quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Oh, nada Aroma Quiero que comprendas, te quites esa venda Solo era su amigo y no su amor correspondido Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida La ves a escondidas, oh no No le mientas, decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdona, amor Por favor, entiéndelo Amor de tres, no sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte de las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla Menos engañarla ocultándole de ti Mejor no digas palabras, te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños Igual Si pensaste salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdona, amor Por favor, entiéndelo Amor de tres, sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Tienes que entendérmelo Amor de tres, es una mala relación Si tú me dejas yo me muero Ni ella ni yo Esta no te perdona, amor Por favor, entiéndelo Amor de tres, no sirve para el corazón Como que te aguanta, son mentiras Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Amor de tres, es una mala relación 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 Y que por ti la vida daba Amor de tres, es una mala relación 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 Y que por ti la vida daba Amor de tres, es una mala relación Como mariposa, calle en tus redes Amor de tres, es una mala relación Era todo como un sueño Hermoso, casi perfecto Mi vida, mi amor, mi tiempo Te lo entregué Eres un camino Lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías Ahora lo sé Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vete Y no vuelvas ya Por aquí jamás No intentes Me tomaste como tu juguete Me mentiste Me heriste el alma Sin nada de razón Que te vas a ir Cerca de más de mí Pues vete No me importa ya Si vienes o vas Entiendes Porque tú ni sentimientos tienes ¿De qué sirve Que implore el perdón Si no tienes corazón? Eres un camino Lleno de espinas Y en eso no me fijé Que mientras más te quería Conmigo te divertías Ahora lo sé Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vete Y no vuelvas ya Por aquí jamás No intentes Me tomaste como tu juguete Me mentiste Me heriste Me heriste el alma Sin nada de razón Que te vas a ir Que te vas de mí Pues vete No me importa ya Si vienes o vas Entiendes ¿Por qué tú ni sentimientos tienes? ¿De qué sirve Que implores perdón Si no tienes corazón? Si no tienes corazón Un juego de locos Con todo delirio Ha sido vivir junto a ti Y casi reviento Al saberlo todo Te juro me quise morir Levanta la cara Me sientas asombro Que dices lo misma Te vi Y no son fantasmas Te han visto con otras No entiendo Que quieres de mí Canalla No quiero ni verte Canalla Jugaste al amor A dos caras Con una sonriendo Con la otra Pintiéndome amor Canalla No pongas su pie En esta casa Es que hoy soy Como una muralla No ensucies el aire No manches mi vida Mejor que te vayas de mí Un juego de locos Y un tanto delirio Ha sido vivir junto a ti Y casi reviento Al saberlo todo Te juro me quise morir Canalla No quiero ni verte Canalla Jugaste al amor A dos caras Con una sonriendo Con la otra Pintiéndome amor Canalla No pongas su pie No pongas su pie En esta casa Es que hoy soy Soy como una muralla No ensucies el aire No manches mi vida Mejor que te vayas de mí Canalla Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me hirve de valor Ya me hirve de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Tengo que confesar Que aunque me duela Mi amor Ya no vales la pena Con mi orgullo A tus pies Me está tocando pagar A mí la condena Mira que casi Me juego la vida Y hoy solo quiero Encontrar la salida Quise olvidar Quise olvidar Palabras Que me decías Dime de qué servían Si me metías Así es que pareciera En mis noches Los días No es por pensar en ti Yo no dormía Yo decidí sacarte De mis recuerdos Romper todas tus fotos Todos los versos Que no quedara nada De esos momentos Era mejor pensar Que estabas muerto Debo reconocer Que aunque yo sufra También sin tu compañía Es mejor aceptar Que estar viviendo Mi amor En esta agonía Mira que casi Me juego la vida Y hoy solo quiero Encontrar la salida Quise olvidar Palabras Que me decías Dime de qué servían Si me mentías Así es que pareciera En mis noches Días Pues por pensar en ti Yo no dormía Yo decidí Vivir sacarte De mis recuerdos Romper todas tus fotos Todos los versos Que no quedara nada De esos momentos Era mejor pensar Que estabas muerto Quise olvidar Palabras Que me decías Dime de qué servían Si me mentías Así es que pareciera En mis noches Días Un día llegaré Con un disfraz Distinto el color La misma faz Te desarmaré No cuenta te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré Amando más Y te cuidaré Te daré en el bien y el mal El cielo te daré Tu abrigo yo seré A ti me entregaré A ti me entregaré La observadora Esperando por tu amor La observadora Me haces daño corazón Descúbreme Recuérdame Recuérdame La usurpadora El abrigo yo seré Un día llegaré Con un disfraz Con un disfraz Y te cuidarás Y te cuidaré En el bien y el mal El cielo te daré Tu abrigo yo seré Tu abrigo yo seré A ti me entregaré La observadora La observadora Esperando por tu amor La observadora Me haces daño corazón La observadora Esperando por tu amor La observadora Me haces daño corazón La observadora Cariño Eres el amor que ahora tiene nombre Eres la ilusión convertida en mi hombre Y cuando yo te vi supe la verdad Que estaba esperando Que la felicidad había llegado a fin a mí Comprendí que mi vida no sería ya la misma si no estás tú Eres el amor bonito Eres mi felicidad Sueño con nuestro destino Siento lo que tú me das Eres el amor bonito Eres mi felicidad Sueño con nuestro destino Siento lo que tú me das Y cuando yo te vi supe la verdad Que estaba esperando Que la felicidad había llegado al fin a mí Comprendí que mi vida no sería ya la misma si no estás tú Eres el amor bonito Eres mi felicidad Sueño con nuestro destino Siento lo que tú me das Eres el amor bonito Eres mi felicidad Sueño con nuestro destino Siento lo que tú me das Siento lo que tú me das A que no le cuentas cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Tienes que dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas A que no le cuentas una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas Que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas Que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas Que si llegas tarde Pienes que dejarme A que no le dices Que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas Que una vez por todas Lo que estás viviendo Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no te animas Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas A que no le cuentas A que no le cuentas A que no te animas Que pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Y una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentes, a que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis horas añorándote La noche, tu foto en soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre que te amo Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces faltar Como me haces faltar La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces faltar Como me haces faltar Como me haces faltar No cuanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tu asiento me faltar Y tu asiento me faltar Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces faltar Como me haces faltar La noche es quieta y se oye mi voz Me está llamando mi alma Como me haces faltar Como me haces faltar No cuanto más creo que partiré La soledad me espanta Como me haces faltar Como me haces faltar La soledad me espanta Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Y no lograste con herirme Lastimarme y convertirme Y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte Y a decirte pésame Yo luché contra el amor Que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte Y a decirte pésame Yo luché contra el amor Porque te venía y se fue Ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor Que te venía y se fue No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedaras conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto si fue El amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedaras conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto si fue el amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más tan yo Ya no 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 Te pido por favor De la manera más atenta que Me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no me resignaré No, 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 no No tengo amor, no tengo amor, ni tengo nada No tengo nada, 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 nada Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, yo no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no. No tengo amor ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada. No tiene nada, 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 que no, no tengo nada, 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 que no, que no, 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 no tiene nada, 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 que no, que no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vete ya Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca te rasga más amar Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecias, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tan igual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como yo, consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Si te amaría Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando en fin estemos juntos Los dos Qué importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Con el tiempo he logrado curarme Las heridas que tú me dejaste No lo niego pues no imaginaba Que podría del suelo levantarme Pero viéndolo bien ya no importa Pues la neta que ni falta me hace Y yo creí que al irte de mi lado Ya mi vida no tendría sentido Pero estaba tan equivocada Pues perdí mucho tiempo contigo Pero mira cómo es el destino Cuánta gente me da su cariño Mira cómo ha cambiado mi vida Ya no vivo amargada contigo Fuiste una tristeza pasajera Porque Dios me limpió los caminos Y ahora ya no me quejo de nada Pues la vida nos da muchas vueltas Encontrar un amor verdadero Y hoy mi vida apenas comienza Mira cómo ha cambiado mi vida Ya no vivo amargada contigo Fuiste una tristeza pasajera Fuiste una tristeza pasajera Porque Dios me cambió los caminos Y ahora ya no me quejo de nada Y ahora ya no me quejo de nada Pues la vida nos da muchas vueltas Encontrar un amor verdadero Y hoy mi vida apenas comienza Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado Callado Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo Y prefiero decirlo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara Y tu pecho Y tus manos Parecen escarcheas Y tus besos Que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado Callado Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo No Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo I'm sorry baby Resulta que habrá nada O algo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras Tantas mentiras mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Lo vas a lamentar Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Más que tú y más que yo Más que tú y más que yo Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora De esta cruel melancolía Me llaman la tequilera Como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron Con un trago de tequila Con un trago de tequila Por ese querer Pues que debo hacer Si el destino me lo dio Pero para siempre padecer Y las malandrinas Se hicieron tequileras Me cae Como buena mexicana Sufriré dolor Tranquila Al fin y al cabo Mañana Tendré un trago De tequila A los hermanos Rivera A los hermanos Rivera Les gusta mucho el tequila Porque su mamá Le estaba bien llenitas Las mamilas Las mamilas Ay Yo mejor me voy Pues ya que hago aquí Diz que por la borrachera Dicen todos Que casi todos Que casi todos Ay Pero no todos Lo perdí Ay wey Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? 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 Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres 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 Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te aferres Yo seguía de ti enamorada Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No te aferres No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto ya ves Solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta Con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas Más daño No te aferres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar ¡Gracias! 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 De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Te verá diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Va a matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de clavel Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste Quien lo sabe Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Como soy Como soy Soy un poco la sala y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta Que me gusta el perfume de claveles Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño 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 Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tanto daño 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y a estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándome Amor eterno e inolvidable 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 Cariño, ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amigo, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Cariño, ya sabes que te quiero Y por mi parte he dado todo Amigo, no soy una muñeca Que le das cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas si o no A ver lo que dirás cuando te diga yo No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi cariño No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi cariño No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi cariño No sé que tienes un nuevo amor Si me parejo, te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te lavará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese marichito, me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, cuando adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese marichito, me marchó Hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese marichito, me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Yo te doy Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tú y hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Como me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ay, de a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Bien Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Quiero amar Quiero amar Quiero amar Quiero amar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tu vida está acabada, desde que te alejaste de mi. Amor escondido. Tu no quieres que se sepa la verdad. Amor escondido. Yo no sé a quien tu quieres engañar. Amor escondido. Porque nunca tu me has dejado de amar. Amor escondido. Y en tus sueños siempre me vas a buscar. Amor escondido. Amor escondido. ¿Por qué tú sabes que dentro de tu corazón yo soy la dueña de tu amor? ¿Por qué fingir que ya no te importa nada? Si tu vida está acabada, desde que te alejaste de mi. Amor escondido. Tu no quieres que se sepa la verdad. Amor escondido. Yo no sé a quien tu quieres engañar. Amor escondido. Yo no sé a quien tu quieres engañar. Amor escondido. Porque nunca tu me has dejado de amar. Amor escondido. Y en tus sueños siempre me vas a buscar. No, pues eso sí. Pero ahora me toca a mí. Dale. Ya me di cuenta que andas diciendo que soy muy atrabancada. Esto que el otro que fue y que vino y que yo no valgo nada. Te falta mucho pa' caballero porque hablas mal de las damas. Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara. ¿Y sabes qué? Que eres igual que un nopal. Y así serás todo el tiempo. Igualito que un nopal. Muy verde por fuera y baboso por dentro. Eres igual que un nopal. Siempre seguirás siendo. Igualito que un nopal. Muy verde por fuera. Y baboso por dentro. Y ¿sabes qué? Que si hubiera medicina para eso. Que la acababas tú. ¿Me estás oyendo, mami? Pero cabeza de cerillo. Te falta mucho pa' caballero porque hablas mal de las damas. Yo no me escondo para decirte. Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara. Y me cae. Y me cae. Y eres igual que un nopal. Y así serás todo el tiempo. Igualito que un nopal. Muy verde por fuera y baboso por dentro. Eres igual que un nopal. Eres igual que un nopal. Y siempre seguirás siendo. Igualito que un nopal. Muy verde por fuera y baboso por dentro. Muy verde por fuera y baboso por dentro. Pero conmigo no estás como estuviste ayer. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Y ahora sola quedo yo con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que está acabando con mi corazón. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Y ahora sola quedo yo con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que está acabando con mi corazón. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Una trampa que está acabando con mi corazón. Tu amor es una trampa, una trampa. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. A defección maldita, a defección malhecho. Infrahumano, espectro del infierno. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Maldita, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Alimaña, que infectas, que infectas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa. Alimaña, culebra ponzoñosa. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha. Alimaña, que infectas, que infectas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Vas y vienes a tu antojo, dices que haces lo que quieres y yo no te digo nada. Llegas tarde y no reclamo, te amanece muy temprano, sin un beso y sin abrazo, yo no sé lo que te pasa. Por ahí ya se rumora, que andas metiendo la cola en la cama de otra casa. No te alcanza para el gasto, pero sí muy perfumado, bien boleado y afeitado, muy de trate y de corbata. Ojalá y sepas lo que haces, y de vivo no te pases, porque no me gustaría. En tu cara yo burlarme, y al olvido yo echarte con otra nueva cobija. Vas y vienes a tu antojo, dices que haces lo que quieres y yo no te digo nada. Llegas tarde y no reclamo, te amanece muy temprano, sin un beso y sin abrazo, yo no sé lo que te pasa. Por ahí ya se rumora, que andas metiendo la cola en la cama de otra casa. No te alcanza para el gasto, pero sí muy perfumado, bien boleado y afeitado, muy de traje y de corbata. Ojalá y sepas lo que haces, y de vivo no te pases, porque no me gustaría. En tu cara yo burlarme, y al olvido yo echarte con otra nueva cobija. Ojalá y sepas lo que haces, y de vivo no te pases, porque no me gustaría. En tu cara yo burlarme, y al olvido yo echarte con otra nueva cobija. Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente, si te juré nunca volver, debes creerme, que cumpliré, y mi promesa es no volver. Aunque me digas que no puedes olvidarme, que en este mundo nadie es indispensable, tú puedes ser feliz sin mí, y yo sin ti. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para ti. Podrás pensar que me dolió, que me dejaras, y es muy cierto, y como tú comprenderás todo ese tiempo, sufrí bastante, que juré nunca volver. Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste, eso debiste haber pensado antes de irte, te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese, juré que nunca volveré, y no volveré. Cuánto me gusta cantar con la banda, que si oigues a tuba muy cerca de mí. Salir de noche y andarme paseando, con los de mi raza me siento feliz. Yo soy chicana, californiana, y de Jalisco mis padres son. Y mis costumbres son mexicanas, mi sangre es brava y le canto al amor. Toquenme ahorita el abandonado, el despreciado y corridos también, quiero cantarle a todos mis paisanos, como caliciense no me rasgaré. Brinden muchachos que al son de la banda, y conjunto norteño les voy a cantar. Pa' que no añoren su pueblo querido, si acá por mi tierra en México están. Vivas con hora y los alicientes, que es gente alegre que sabe gozar. Porque de ahí salen hembras valientes, que estos corridos se atreven a cantar. Las malandrinas reina de reinas, mi vida loca y la chiaca también, y que la banda siga tocando, aunque sea chicana yo les cantaré. ¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Eres silencio la pregunta entre tú y yo? ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma crecía un miedo a quedar sola porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Era el silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué el tiempo ha sido aliado madurando este querer? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va, mi amor, sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te van, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor, cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo. No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque sea escondidas pero que en mi vida Dios te bien perdería la razón sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondidas pero no me digas Que me quitas tu amor porque me quitas la vida Aunque sea escondidas pero que en mi vida Dios te bien perdería la razón sin ti mi vida Aunque sea escondidas pero que en mi vida Aunque sea escondidas pero que en mi vida Yo te bien perdería la razón sin ti mi vida Ah, ah, ah Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Varado en la arena Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Lavada y la mía Marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en el mío Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Por culpa de ese amor estoy llorando Y soy como una gata sin guarita Las noches me las paso dando vueltas Siguiendole las huellas a escondidas Si el corazón golpea, estoy desesperada Lo busco en todas partes Sus besos me hacen falta Loca, que a mí me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Por culpa de ese amor estoy llorando Pero no, pero no habrá rival que me lo quite Con uñas y con dientes Seré como una fiera Voy a pelear de frente Su amor contra cualquiera Loca, que a mí me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca, que a mí me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca, enamorada y loca Loca, enamorada y loca Se mira y no se toca Loca Cuando abras los ojos Yo, ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el burón No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo Como a Dios Abriré esos ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Allá harás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué Porque dejo la vida contigo Sí Yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana En el que darás cabida a otro amor Y al hijo que tanto deseamos Yo no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós amor Y recuérdame Siempre Ni siquiera el beso Que te dejo Como a Dios Abrirás tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras Te vas a abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo El corazón Te dejo Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas Olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Que podría pasar Cualquier cosa Tocar con mis manos La gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él Porque él me gusta A morir Porque mi araña Me inquieta y me va Porque despierta Porque despierta en mí Cosas Olvidadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas Inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas Inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo Tan solo en pensarlo Me lleno Me excito Y me exalto No sé Si podría aguantarlo Si ahora Lo hiciera con él Porque me gusta A morir Porque él me gusta A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar con mis manos La gloria Si ahora Si ahora Lo hiciera con él Porque él me gusta A morir Es que me gusta A morir Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Ni tu amiga Aunque vengas A pedirlo De rodillas Eres uno Eres uno De esos hombres Sin vergüenza Sin vergüenza Porque engañas Agachando La cabeza Mira que después Que me causaste Tanto daño Vienes a pedirme Que olvide Tus desengaños Ya no me interesas No me vengas A llorar Yo te di mi vida Cuando tú Me la pediste Tuve que aguantarme Todo el daño Que me hiciste Cuando me dejaste Lo acepté Como el final Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Ya no quiero No me vengas A buscar Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Hoy al verte Hasta lástima Me das Mira que después Que me causaste Tanto daño Vienes a pedirme Que olvide Tus desengaños Ya no me interesas No me vengas A llorar Yo te di mi vida Cuando tú Me la pediste Tuve que aguantarme Todo el daño Que me hiciste Cuando me dejaste Lo acepté Como el final Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Ya no quiero No me vengas Ni tu esposa Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amante Ni tu amiga El perfume de su almohada Tú lo conoces Tú lo conoces Y nada Y nada Y nada tengo yo que esperar Que con ternura Que con ternura No sé No sé No sé Mirando como le hablas ¿Quién como tú? No sé ¿Quién como tú? 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 La alma se me enamora, cada vez que te veo, doblar la esquina, perfumado de albaca y manzanilla. Se me entiende la luna cuando me miras, se nos ha hecho tardar, entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches, tú viviendo con alguien que nunca has querido, se nos ha hecho tardar. Tu sonrisa y la mía se las llevó el río, tu mirada y la mía se hicieron gaviotas, y volaron al aire, y volaron al aire. Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo, rondar mi calle, vigilando mi casa, mañana y tarde. El fuego está encendido, la baña arde. Se nos ha hecho tardar, y entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches, tú viviendo con alguien que nunca has querido, se nos ha hecho tardar. Tu sonrisa y la mía se las llevó el río, tu mirada y la mía se hicieron gaviotas, y volaron al aire, y volaron al aire. Tu sonrisa y la mía se hicieron gaviotas, y volaron al aire, y volaron al aire. Tu sonrisa y la mía se hicieron gaviotas, y volaron al aire, y volaron al aire. No sonrisa y la mía se hicieron gaviotas, y volaron al aire, y volaron al aire, y volaron al aire, y volaron al aire, y volaron al aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera! ¡Hacerme de coraje y escapar por esa puerta! ¡Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente! ¡Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende! A él es sobre el tiempo como a mí, a él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para más ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¿Dónde fuiste una mentira y nada más? ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Que ganas de no verte nunca más, te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar, no, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega cualquiera Como cheque al portador No estás oyendo inútil Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre y para ti Es por la cantidad que quieras Es por la cantidad que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta Yo no te hago falta Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen que todas las mujeres guardamos en el pecho amores y placeres Pero yo quiero saber si tú me quieres y vales mi cariño Vives prendido aquí en mis besos, me niegas tu cariño, no sé cuál es tu juego Y tienes miedo de ceder y que tu corazón se queme con mi juego Mentiras, que tus palabras solo son mentiras Que en el fondo tú por mí suspiras y no te entregas con toda pasión Mentiras, que tus palabras solo son mentiras Porque tú sabes que yo siempre he sido la reina de tu corazón Dicen que todas las mujeres guardamos en el pecho amores y placeres Pero yo quiero saber si tú me quieres y vales mi cariño Vives prendido aquí en mis besos, me niegas tu cariño, no sé cuál es tu juego Y tienes miedo de ceder y que tu corazón se queme con mi juego Mentiras, que tus palabras solo son mentiras Que en el fondo tú por mí suspiras y no te entregas con toda pasión Mentiras, que tus palabras solo son mentiras Porque tú sabes que yo siempre he sido la reina de tu corazón Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un alma de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en espera De la noche me destapo El escudo para que este Te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Contigo Contigo Pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas De este ingrato con tu vino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Sola Y que traigo con los hombres Que por qué diablos Los odio tanto Y cómo no voy a odiarlos Si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela Mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte Me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante O te consigo un ayudante ¿Me estás oyendo inútil? Los odio por vanidosos Ven una falda Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los embusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran Pa' que otros se los mantengan Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Ya oyeron inútiles Lo que les puede pasar Los odio por vanidosos Ven una falda Y sueltan Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los embusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras Porque andan con muchas hembras Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Oh, 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 oh Beso cada noche antes de dormir Oh, 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 oh Esta media rota ya se está borrando Oh, 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 oh Por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, 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 oh Es todo lo que me queda de tu amor Solo Todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me haces tan feliz Oh, oh, oh Aquella fiesta en que te conocí Oh, oh, oh Ese tímido beso que te di Oh, oh, oh Todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Me beso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos 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 Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aun sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aun sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor 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 Y no me prestas atención Tampoco vas a detenerme Entérate No puedo hablar con nadie yo Porque el tremendo señorón Celoso viene Pues que te crees el rey del mundo No vas a hacer lo que tú quieres Podrán sobrarte mil amores, sí Pero conmigo te detienes Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Pues que te crees el rey del mundo No vas a hacer lo que tú quieres No vas a hacer lo que tú quieres Podrán sobrarte mil amores, sí Pero conmigo te detienes Porque no vas a jugar Porque no vas a jugar Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Amor Tranquilo Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echeada Ya lo sé Y seguí hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue Casualidad La misma hora El mismo boulevard No temas No hay cuidado No te culpo Del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Serena gata Bajo la lluvia Y me aullaré Por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar A un gato herido Amor Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo Y si ya no vuelvo a verte Ojalá Que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Y maudiané Por ti Bajo la lluvia Esté局 La lluvia Gracias por ver el video. 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 I love you, mama. I love you. 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 Y que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Te encuentro de nuevo, inquieto no puedo. Fingir te da lo mismo, tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales, que aumentan latidos. Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón. Mi corazón. Ay, amor, yo sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto daría por romper. Ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor. Mis días se alargan, cuando no te miro. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón. Mi corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto daría por romper. Ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto daría por romper. Ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto daría por romper. Ese misterio que me atrapa sin querer. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de mi dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, mi dedo en tu espalda. Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada paralel. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu barra me encontré una socorsal del banco hispanoamericano. Tu memoria vengué, apedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Los días pasando y sigo pensando si aún sientes algo por mí. Me estoy consumiendo, te sigo esperando y tú ni pa' cuando venir. Tal vez sea mejor que ya no estés aquí, conmigo ya no eras feliz. Y es claro que debo entrar en razón, pero como le explico a mi corazón. O me quedo callada, o te grito en la cara, como pudiste dejarme en la nada. O te digo bajito, te necesito, y la verdad seguimos enamorados. Toda mi vida está confundida, pero tal vez quedarnos solo sea mejor que mal acompañados. Me quedo callada, o te grito en la cara, como pudiste dejarme en la nada. O te digo bajito, o te digo bajito, te necesito, y la verdad seguimos enamorados. Toda mi vida está confundida, pero tal vez quedarnos solo sea mejor que mal acompañados. Solos, 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 solos. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta tan lejos Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Si no hacerte mal de tus pensamientos, no te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos Que con solo quererlos, volverás a vivirlos Dios, di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas, haz lo que tengas Si no te arrepientas, no te limites Por lo que digas, sé lo que quieras Pero sé tú misma, y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás, no te conformes jamás, te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios No te conformes jamás, no te olvides de Dios 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 Ahora sí, ya es imposible El vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino Vete ya por el camino Que la suerte te marco A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia Que desgracia Que desgracia Que torpeza Que manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Te voy ganando Anda, vete a ver Te encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Me relleva la tristeza Que desgracia Que desgracia Que torpeza Que manera de perder Pero en fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Te voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Y que me trapa Y que te bendiga Y que me trapa Y que te bendiga Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus brazos encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se le hace volver Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo el bien, todo el bien Todo se me hace volver Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no estás Que parece tan galante, tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y exusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Da divoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Y es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un, un, un Pa' que te digo hombre Un, 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 un Yo como loco Y tan enamorado de ti Es evidente Mi vida sobrevive por ti Tú como siempre Fingiéndote y oloras mi amor No, no te importa Que causes en mi tanto dolor ¡Fingiéndote y oloras! ¡Fingiéndote y oloras! ¡Ana Bárbara y Calla Veran! ¡Fingiéndote y oloras! ¡Fingiéndote y oloras! ¡Fingiéndote y oloras! ¡Fingiéndote y oloras! Enamorado y sin ti Soñando por tener tus labios Enamorado y sin ti ¡Fingiéndote y oloras! ¡Fingiéndote y oloras! Enamorado y sin ti, soñando por tener tus labios Deseando tenerte a mi lado, muriendo por vivir sin ti Enamorado y sin ti, desesperado por tener tu aliento Que para ti es como un momento, un símbolo de amor y sin ti Enamorado y sin ti Ves, ya todo terminó ¿Cómo se acaba el día? ¿Cómo se va la noche? No, una caricia, no, ya basta de mentiras De las que haces derroche Se acabó, aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Y a tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada Tomas besos, mi palabra se acabó No hay mañana para ti Se acabó, aquello que sentía Ya no te creo nada, 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 nada Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Y a tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, 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 nada Ya no te creo nada, nada, nada Tomas besos, mi palabra se acabó No hay mañana para ti Ya no te creo nada, nada, nada Ya no te creo nada, nada, nada Y a tus besos no me engañan No hay mañana, no hay mañana, no hay mañana